Existen más de 1,100 túneles. Hola, papá. Estoy aquí junto a mamá. ¿Dónde estás? Casi todos sin salida de emergencia. Ya discutimos sobre lo que haríamos en Navidad. Estaremos al fin los tres y celebraremos en familia. Elisa, ¿dónde vas? Regresa aquí. Feliz Navidad. Igualmente. Un camión chocó y está bloqueado. No cuelgue. No puede ser. ¿Cómo que está en el túnel? ¡Elizad! El túnel. Próximamente. No. No. No.